Vete el alparreo, vete el alparreo A la vez que una pareja suena ni el parreo Dale, vete el alparreo, vete, vete el alparreo Vaya, vaya, mono, los dos Las otras van por la número dos Subiste el uno por tu movimiento Me gusta que es cañi fina, fina, fina Ella le gusta el calentón, cuando sale cambia el clima Donde quiera te hace un show, si entrepasas la tarima No la busques que es así, va pa' encima Parece un gel cuando despega, pero en paso cuando llega Con su bata, 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 batallón A la vez que una pareja suena ni el pereja Todo va a darle, vaya, 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 mono Vaya, montala sin miedo, vaya, vaya, yo me quedo Viendo como vaya, vaya ese mago Te va a quitar la roncajera, pida con la rocera Vaya, vaya, a ti te gusta el vacío A mí también, así que vaya, vaya, mono, los dos Conozco bien tus intenciones Pero te diste con el rey de las misiones Me dice que juega con los corazones Pero pa' eso tengo pa' que divisiones No te hagas la santa, yo sé que eres tremenda No es tener fe que esta gente a mí no viene la venda No te la sabe toda, pero te voy a la juro De verdad, pa' que aprendas Métela al parreo, métela al parreo Métela al parreo A la vez que una pareja suena ni el parreo todo Métela al parreo, métela al parreo Métela al parreo, métela al parreo Vaya, vaya, mono, los dos Ey, ya le gusta el canetón, pronto sale cambio el clima Donde quiera te hace un show, sin treparse la tarima No la puga que es así va pa' encima Pa' eso un yo cuando te pega Abre en paso cuando llega tu subas, vas, 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 vas Te batallón A la vez que una pereja suena ni el pereja Todo va a darle Vaya, 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 mono Vaya, montala sin miedo Vaya, vaya, yo me quedo viendo como vaya, vaya ese malón Te va a quitar la roncadera, cuida con la rosadera Vaya, vaya, a ti te gusta el vacío A mí también así que vaya, vaya, mono, los dos Estoy de aquí pa' allá, de allá pa' acá, tiri, tápate Esta historia no se borre en 24 horas, cábate Pero si paparazzi, tápate Ya estamos sueltos, dale esa fatia y ronca Este pa' que sude la ronca Como el calor del mediodía cuando te arropa Cuidado si te equivocas, no hay seguro si chocas Dale palmar y comio pa' que todo te vuelve loca Tú y yo tenemos, estamos bien en play Quieres ser como nosotros, por eso no hay replay Tírate, sígueme, este es one way Vaya, tápate conmigo, si te quedas no hay break A ella le gusta el calentón, cuando sale cambio encima Donde quiera te escucho, sin treparse la trima No la busques que es así, va pa' encima Vaya y suñe cuando desplega, abre en paso cuando llega Tú se basta, 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 basta yo A la vez que una pelea, suena mi pelea otro Dale, vaya, 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 mono Vaya, montala sin miedo, vaya, vaya, yo me quedo Viendo como vaya, vaya ese malón Te va a quitar la roncadera, pida por la rosadera Vaya, vaya, a ti te gusta el vacío A mí también, así que vaya, vaya, mono los dos Las otras van por la número dos Subiste el uno por tu movimiento Me gusta que es calle fina, fina, fina J Boxus Subiste enделado D рассказывando 1